Porque se pega. Claro. Como con papa es pesado. Ah, por eso se ve mejor. Claro. Igual después levantan, ¿no? Sí, cuando levantan, empiezan a hervir un poquitito más y ya está. Ya está. ¿Y eso no lo calentás o...? Yo voy a calentar, sí, sí. Pero cuando tengo que ponerlo. Claro, claro. Bueno, ese también lo voy a poner. No salieron. No salieron. Tiene que estar bien hirviendo el agua, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque eso es frío. Claro. Pero está linda la masa. Se nota parejita, las de la de ricota sobre todo. Sí. La de ricota más blanca parece porque ricota es blanca. Claro. Claro, ¿no? La de ricota es blanca. Sí. Pero si... Sí. ... ... ... Gracias.